Vamos a otros temas. 148 familias mapuches recibieron las llaves de su casa en la última etapa de la Villa Bicentenario en Cerro Navia. Un lugar donde se pretende conservar las tradiciones y la cultura de este pueblo. De hecho tienen una cancha de palín y las sedes sociales una roca. Fue el momento en que recibió las llaves para un sueño guardado por años. María es parte de un comité mapuche de allegados de Cerro Navia. A sus 50 años entra por fin a su casa propia. Un abrazo que esta pareja esperaba darse desde hace tiempo. Vivían en la casa de los padres de ella junto a su hijo. Una situación incómoda por no tener lo propio. Y que este lunes se terminó para esta familia. Era la privacidad que le estaba quitando a ellos. Un pedazo de tierra que le estaba ocupando. Entonces igual me sentía incómoda de repente. Un sueño de ¿cuántos hemos? 6 o 7 años que tenemos. Y ahora a mis 50 años recibo mi casa. Acá comienza una vida nueva, ciertamente con la familia, con Felipe que es el hijo menor. Y somos felices, muy felices. ¿Qué me puedo decir? Estoy emocionado. Emoción que compartieron con otras 147 familias que llegaron caminando al sol del cultrún y la trutruca. Para recibir las llaves de sus casas en la Villa Bicentenario en Cerro Navia. Un lugar exclusivo para la comunidad mapuche y que se convierte en un asentamiento urbano de este pueblo. Tener una comunidad mapuche en Cerro Navia, yo creo que a nivel metropolitana, yo creo que es bastante, súper bueno. Para que nuestros peñes, nuestros alamíes, nuestros niños sepan que nosotros existimos como pueblo mapuche, no solo en el campo. Y para eso los propios vecinos decidieron la ambientación. La idea fue crear una comunidad mapuche con todo, desde el color de las casas hasta el nombre de las calles. Va a haber una cancha de palina aquí, es algo inédito. Hay una ruca que está, la sede social en realidad se construyó con la forma de una ruca, de acuerdo a las tradiciones mapuche. Aquí tú te das cuenta, todos tienen los nombres mapuche, no hay nada de que sea huinca y vamos a tratar de que sea todo mapuche. Un proyecto habitacional que tuvo un costo de 10 mil millones de pesos, un sueño de años que se concretó a partir del 2010. Y que este lunes se finalizó con la entrega de la última etapa, un total de 948 beneficiados y una comunidad de 148 familias mapuches que adaptaron su espacio en la comuna de Cerro Navia.